¿Qué es el espacio de la literatura infantil? 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 Y nosotros, evidentemente, a partir de nuestra experiencia de todo esto, tuvimos que invertir dinero propio, como suele suceder en muchos proyectos culturales, porque no son definitivamente arrendables. Nosotros sí, durante el proyecto, nos planteamos que fuera empresa y que tuviera consonancia con respecto a lo que implica también un libro de literatura infantil. Me refiero específicamente en el tema paratextual. Si se maneja para testos específicos para un libro de literatura infantil y juvenil, nosotros quisimos que también fuera en esa misma vía. ¿En qué sentido? En tener cuidado en cómo es esta revista como objeto. Por eso decidimos que a pesar de los costos y a pesar de todo el trabajo que implicaba, conformar un pequeño equipo de tal manera que el producto saliera como a nosotros nos pareció la idea, que fundamentalmente tenemos, sostenemos y defendemos de lo que implica la literatura infantil. Sin embargo, por esas cosas que uno tiene que trabajar, tiene cosas que pagar, digamos, dejamos un tiempo el proyecto, pero ahora estamos reflotando. ¿Por qué evitar revistas de literatura infantil y juvenil? Un poco lo que estábamos mirando es que la presencia de la literatura infantil y juvenil en diversos escenarios, tanto de educación formal y no formal en nuestro país, es prácticamente reciente en razón al abordaje específico que se está dando dentro del aula. Sabemos que existe una normativa que obliga, y que curiosamente obliga a leer, me acuerdo mucho de Daniel Pena cuando dice leer, no admite imperativos, tanto como el verbo amar, como el verbo señal. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad sobre la que tenemos que actuar. Y por eso digo que es reciente en ese sentido. Esto, por un lado, es importante, muy importante y también beneficioso. Sin embargo, existe la otra cara, existe el otro lado, que toda, digamos, la literatura infantil ha devenido una serie de confusiones e imprecisiones en su abordaje desde la experiencia de la lectura literaria en el aula, como anotaba Miki, y es lo que siempre decimos y es lo que siempre tenemos presente, que es o literatura o es pedagogía. ¿Qué es lo que tiene o debería contener un libro de literatura infantil? ¿Sopesar el contenido axiológico implícito al contenido estético? ¿Cuál es lo esencial o qué es lo esencial y qué es lo importante? ¿Un libro que enseña a un niño a lavarse las manos? ¿O un libro que le quite a un niño los temores? ¿Acaso la literatura no podría tener un espacio en tanto sarte y por sí sola? ¿Por qué tenemos que estar incorsetándole el moralismo, esas moralejas? ¿Por qué tenemos que dudar de que el arte por sí solo tiene valores implícitos, más no explícitos? Esa es una de nuestras principales preocupaciones. Por lo tanto, la literatura se viene configurando como un cajón desastre, en lo que todo cabe y se malinterpreta el hecho de que sea para niños, subestimándolos en tanto se les concibe que no son capaces de producir significados en su relación o conversación con el texto. Esas imprecisiones no solamente están presentes en el abordaje en el aula, sino también en la investigación, en la crítica y en la apreciación. Este problema se ve agravado en la medida que los espacios de intercambio y discusión sobre estas son escasas. En la casa de la literatura afortunadamente hay uno, y de la misma manera son muy pocos los especialistas que se han formado en dichos corpos. Para leer que mejor busca formar e informar sobre el acontecer tanto a nivel nacional como internacional de dicha literatura. Para ello buscamos poner al alcance diversa información a fin que se pueda brindar un marco referencial sobre el tratamiento de la misma en los diversos escenarios en que esta se presenta, tanto escolar como extraescolar. Entre los objetivos que nosotros tenemos están en difundir el corpos de la literatura infantil y juvenil. En ese caso, en el nombre, por ejemplo, para leer que mejor, debo confesar y decirlo directamente que somos Eric y yo partidarios de una literatura que no sea necesariamente condescendiente con el lector, por muy niño que éste sea, y tampoco con el adulto. Y nos gusta mucho, porque de una u otra manera lo que nos gusta se va a filtrar en. Nos gusta mucho la literatura transgresora. Y nos gustaría mucho que se difundan autores como Isol, por ejemplo, incluso como Anthony Brown, uno de los grandes referentes de la literatura infantil, entre otros. Realmente son muchos los que podemos mencionar. Por otro lado, también facilitar el acceso a la información sobre la investigación, problematización y dicotomías. Una de las principales dicotomías, ya que en la literatura infantil, digamos, un poco ahí apareció en el siglo XVIII de la mano de la pedagogía, y tiende a confundirse, sobre todo ahora. La dicotomía de este corpus, tanto para el público especializado, como para los mediadores de lectura, que no necesariamente, digamos, se han formado académicamente. Y por supuesto, difundir los trabajos realizados por escritores, investigadores y críticos de literatura infantil y juvenil en el Perú. También he de aclarar que nosotros, en Para Learte Mejor, compartimos junto con él el hecho de que la literatura infantil y juvenil fundamentalmente es literatura. Y que tenemos, nosotros particularmente, tenemos muy en cuenta la calidad literaria antes que la nacionalidad del escritor, o que la temática nacional, que toque o no. Porque nosotros pensamos que la literatura, siendo arte de sí misma, nos toca. Nos toca como seres humanos cuando leemos un libro. No compartimos ese descalifique a la literatura, por decirlo de alguna manera, infantil y juvenil universal, digamos, para validar la literatura nacional. Ambas comparten cuestiones fundamentales y, por decirlo de alguna manera, beneficiosas para el lector. Me gustaría a nosotros muchísimo seguir, digamos, más permanente en este proyecto, pero es bastante difícil, ¿no? Los costos son realmente muy altos. Para este número, la impresión, parte de la impresión nos apoyó la editorial Arzán. Los costos de ilustración y de diagramación pasó por cuenta propia. Sin embargo, ahí estamos, ¿no? Incluso el precio, si debo decirlo, es en ese momento, era bastante alto, es bastante alto, ¿no? Tuvimos que colocar un precio de 25 soles y que lamentablemente no puede llegar a la mayoría. Esta también es una de nuestras preocupaciones, ¿cómo hacer para que la revista llegue a la mayoría de profesores? Sobre todo, a los profesores que trabajan en instituciones públicas. Estas son por ahora nuestras preocupaciones, pero estamos totalmente decididos a que salga el segundo número en esta Feria Internacional del Libro 2014. Estamos en 2014. Esperamos que sea así y lo único que me quiero decir es que leamos, ¿no? Y que disfrutemos de la lectura, especialmente si estamos en aula, podamos disfrutar de ella y que lo tomemos precisamente así, ¿no? Darle el alcance de los estudiantes que puedan tener voz propia con respecto a los textos literarios porque de otra forma es imposible que la escuela se configure como un espacio pertinente para la formación de lectores. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Quieres decirte, Augusto? Que muestres la revista. Ah, siempre estoy oído. Es esta, la revista, para leer de mejor por lo de la capelucita, que consideramos que es un cuento transgreso, ¿no? Cuando le pregunta el lobo, ¿qué fue lo que le pregunta? ¿Por qué tiene dos ojos tan grandes para mirar? Entonces, a nosotros nos gusta mucho ese cuento y la razón a eso es que le pusimos el lobo. Y efectivamente, leer para leernos mejor y para leernos mejor. Gracias. Gracias.